Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas tardes, doctora Cristina, con quien integramos la sala de selección número 4. Muy buenas tardes a todos los funcionarios de la Corte, a la doctora Marta Sánchica y a los representantes de la Procuraduría y la Defensoría y a los demás asistentes. Bien, en el día de hoy damos inicio entonces a la audiencia correspondiente a la sala de selección de tutela número 4, hoy 16 de abril del 2021. Como ya les dije, esta sala está integrada por la magistrada Cristina Pardo Schlesinger y el suscrito. Y vamos entonces a dar lectura al auto mediante el cual se decide sobre la selección de tutelas en los siguientes asuntos. En primer lugar, el rango de expedientes que están siendo estudiados en esta oportunidad está entre las tutelas radicadas con los números T. 8.104.815 y T. 8.119.034. Adicionalmente, se incluyeron los expedientes T. 7.764.273, T. 7.764.278, T. 7.764.278, T. 7.764.460, T. 7.772.419, T. 7.766.935, los cuales no habían sido objeto de decisión en la sala de selección, en salas de selección anteriores debido a impedimentos que estaban pendientes de resolver. En consecuencia, el rango sobre el cual estamos hoy tomando decisiones en materia de selección estuvo compuesto por 14.224 expedientes. La sala analizó los siguientes expedientes por insistencias, un total de siete, reseñas esquemáticas elaboradas por los despachos de los magistrados, 72, de las cuales 51 no fueron por revisión tardía a la corporación. Solicitudes ciudadanas de revisión, un total de 121, solicitudes especiales ocho para un total de 200 escritos recibidos por la sala. La sala aclara que, a pesar de que se recibieron también solicitudes de insistencia para la selección de los expedientes T. 8.050.406 y T. 8.052.746, estas fueron presentadas de manera extemporánea, según conformidad con el artículo 26 del acuerdo PCSJA20-11632 del 30 de septiembre del 2020, razón por la cual no fueron estudiadas. A su vez, se debe poner de presente que, respecto de la solicitud de insistencia en relación con el expediente T. 8.048.328, esta fue estudiada solo por el suscrito en vista de que fue presentada por la magistrada Cristina Pardo. En relación con los impedimentos, se pone de presente que, en relación con el expediente T. 7.766.935, manifiesté impedimento para participar en la selección de la solicitud de tutela contra el auto A. 277 de 2019, proferido por la sala plena. Mediante este auto, este auto negó la anulidad del auto del 28 de enero de 2019, emitido por la sala de selección número uno del año pasado, perdón, del año 2019, y de la cual formé parte de esa sala de selección. El impedimento fue aceptado por la sala de selección número uno del 2021 por la causal prevista en el numeral primero del artículo 56 de la ley 906 de 2004, consistente en tener interés en las resultas del proceso. Considero que me encuentro, por lo tanto, en la misma causal de impedimento para participar en el proceso de selección. Y, por otra parte, en relación con el expediente T. 8.113.640, igualmente manifesté impedimento para decidir sobre su selección, dado que la solicitud de tutela se dirige contra la Universidad Libre, corporación de la cual formo parte como miembro de la sala general de esa universidad. Muy bien. En relación con los casos seleccionados, en total fueron seleccionados 24 expedientes. A continuación, se presenta la relación de los casos seleccionados y el criterio correspondiente de conformidad con el artículo 52 del reglamento interno de la corte. Diez casos fueron seleccionados en virtud de solicitudes ciudadanas. Corresponden a los siguientes. Expediente T. 8.105.991. Es un asunto que versa sobre pensión de sobrevivientes a personas en condición de discapacidad cognitiva. Es un interdicto. El criterio de selección es el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental y necesidad de materializar un enfoque diferencial. Por otra parte, el T. 8.109.294, aplicación del principio de doble conformidad en condena de segunda instancia. Y el criterio de selección ha sido la necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. El T. 8.109.451, debido proceso en admisión de recursos de casación en proceso penal. Y el criterio es el de urgencia de proteger un derecho fundamental. El T. 8.109.477, posible desproporción en condena de costas a personas en condición de vulnerabilidad no se refiere, la tutela no gira exclusivamente en torno a la desproporción en la condena en costas, sino el derecho a la reparación por el daño ocasionado y la controversia igualmente sobre las costas. Y el criterio de selección es el de urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T. 8.109.973, por eventual vulneración al mínimo vital por suspensión de mesada pensional en trámite de acción de lesividad. Y el criterio de selección es el de la urgencia de proteger un derecho fundamental. El T. 8.110.532, imposición de reserva legal a información en investigación penal. Y el criterio es exigencia de aclarar el contenido de alcance de un derecho fundamental. El T. 8.114.243, por posible vulneración del derecho a la vivienda digna de comunidades campesinas. Y el criterio es la exigencia de aclarar el contenido de alcance de un derecho fundamental. El expediente T. 8.115.056, por posible desconocimiento del debido proceso administrativo en reconocimiento del pago de póliza de seguro de muerte. Y el criterio es el de urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T. 8.115.364, por posible defecto procedimental por exceso ritual manifiesto en proceso ejecutivo. El criterio urgencia de proteger un derecho fundamental. Y el expediente T. 8.118.741, posible vulneración del derecho al debido proceso por mora en trámite de solicitud de refugio. Y el criterio es el de la urgencia de proteger un derecho fundamental. Adicionalmente, la sala de selección también seleccionó 10 casos en virtud de reseñas esquemáticas. Corresponde a los siguientes. El expediente T. 8.104.865, por presunta vulneración del debido proceso en trámite de medida de protección adelantado por la Unidad Nacional de Protección. Y el criterio es la urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T. 8.107.053, suspensión de contrato laboral a trabajadora con afecciones de salud con el criterio de urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T. 8.109.017, protección laboral de mujer embarazada en situación migratoria irregular. Y el criterio es urgencia de proteger un derecho fundamental. Adicionalmente, se trata de un asunto novedoso, que tiene que ver con el acceso a la justicia de personas en situación de migración irregular que han sido vinculadas laboralmente. El expediente T. 8.111.691, alcance del deber de cuidado y del principio de solidaridad en asistencia de familiares con graves padecimientos de salud. El criterio de selección, necesidad de materializar un enfoque diferencial y, igualmente, un asunto novedoso. El expediente T. 8.113.378, en relación por la protección de derechos fundamentales de comunidad indígena, no mara el riesgo de desaparición. El criterio de selección, necesidad de materializar un enfoque diferencial e, igualmente, por tratarse de un asunto novedoso. El expediente T. 8.113.411, por violación del debido proceso administrativo en proceso de deportación de ciudadanos extranjeros. El criterio de selección, necesidad de materializar un enfoque diferencial e, igualmente, por tratarse de un asunto novedoso. El expediente T. 8.114.575, enfoque diferencial étnico en estatuto de profesionalización docente. El criterio de selección, necesidad de materializar un enfoque diferencial. El expediente T. 8.117.497, por desvinculación del programa de adulto mayor, como consecuencia del aislamiento preventivo obligatorio, como consecuencia de las medidas sanitarias en virtud de la pandemia por el COVID-19. Criterio de selección, urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T. 8.117.857, por desconocimiento de ritos funerarios de comunidades indígenas, como consecuencia de aplicación de protocolos de bioseguridad. Igualmente, el criterio de selección, necesidad de materializar un enfoque diferencial y por tratarse de un asunto novedoso. El expediente T. 8.118.314, por violación del debido proceso administrativo de soldado con VIH por negativa de valoración de pérdida de capacidad laboral. El criterio de selección, de urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T. 8.118.665, por posible vulneración del debido proceso, al realizar valoración probatoria sin el respectivo enfoque diferencial étnico y realizar afirmaciones sobre costumbres indígenas sin el debido sustento para ello. El criterio de selección, necesidad de materializar un enfoque diferencial. Finalmente, se aceptaron tres insistencias. En el expediente T. 8.065.769, reconocimiento de incapacidades y licencia de maternidad prescritas por IPS no adscrita a la red prestadora de la EPS. El criterio de selección de urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente T. 8.063.551, por desconocimiento de directamente del Ministerio del Trabajo y Protección Social, para el despido colectivo de trabajadores. Criterio de selección, urgencia de proteger un derecho fundamental y necesidad de materializar un enfoque diferencial. Y el expediente T. 8.053.787, por aplicación del principio de doble conformidad en proceso disciplinario. El criterio de selección, exigencia de aclarar el contenido de alcance de un derecho fundamental y por tratarse igualmente de un asunto sobre el cual no se ha pronunciado la Corte. Ahora, en relación con los asuntos que se acumulan, se tiene lo siguiente. El expediente T. 8.114.575, por presentar unidad de materia, se acumulará al expediente T. 7.826.882, que fue seleccionado y repartido a la magistrada Diana Fajardo Rivera por la Sala de Selección Número 3, mediante el auto del 3 de agosto del 2020. Muy bien. Esos son los casos que han sido seleccionados por la Sala de Selección y procedemos, en consecuencia, doctora Marta, al reparto de los asuntos que han sido seleccionados. Proceda, doctora Marta, por favor. Gracias, presidente. Bueno, ya está. Voy a presentar en pantalla el aplicativo que se aplica para el sorteo de los procesos. Están incluidos 23 expedientes, por cuanto, como lo acaba de informar el presidente y de manifestar, el expediente 8.114.575 va acumulado a uno anterior seleccionado y repartido a la doctora Diana Fajardo. El expediente 7.826.882. Entonces, como ustedes ya lo van a poder ver en pantalla. Vamos a ver el aplicativo. Está aquí, no sé si lo ven. Reparto de tutela. Está con la fecha 16 de abril de 2021. En el cajón están incluidos los 23 casos separados y ya, al darle clic, quedaron organizados hasta el número 23. El reparto se va a hacer del total de 23 expedientes en cuatro grupos. Por cuanto, en la última sala, el último grupo fue solamente de seis expedientes. no se le repartía al presidente y quedaron en turno la doctora Pardo y el doctor Reyes. Entonces, en el primer caso, solamente se van a repartir dos expedientes. En el siguiente, nueve, porque va el presidente. En el tercer grupo, ocho. Y en el último van a ir cuatro. Matemáticamente, yo ya lo organicé y entonces vamos a comenzar para que haya, pues, un reparto equitativo. Para poder repartir estos dos expedientes, nos vamos entonces a la parte final del aplicativo y vamos a dejar únicamente a la doctora Cristina Pardo Schlesinger y al doctor José Fernando Reyes Cuartas. Entonces, como ustedes lo pueden ver, ya están marcados los dos. Arriba tenemos los dos primeros procesos que están en la lista según el orden ascendente, como se organizaron. Y vamos a darle clic para el reparto con el siguiente resultado. Ay, no los marqué. Perdón. Perdón. Me toca devolverme. Me toca devolverme nuevamente. Qué pena. A veces siempre me pasa eso. Los debo marcar. Asimismo, debo ir a la parte final. Solamente dejar a la doctora Cristina Pardo y al doctor José Fernando Reyes. Y vamos a aplicar. Darle clic al botón de reparto. Y el resultado es el siguiente. El expediente 8 millones 53 mil 787 le correspondió a la doctora Pardo. Es un caso de aplicación del principio de doble instancia en proceso disciplinario. Y el número 2, el expediente 8 millones 63 mil 551. Afortunadamente fue así porque el primer caso había sido presentada insistencia por el doctor José Fernando Reyes. Entonces quedó muy bien porque no se le podría repartir a él. Y a él le correspondió el número 2, 8 millones 63 mil 551, que es una insistencia presentada por la Defensoría del Pueblo, desconocimiento de directrices del Ministerio de Trabajo y Protección Social para el despido colectivo de trabajadores. Vamos entonces al siguiente reparto donde marcaremos tres. Este pantallazo de todos estos repartos yo se los hago llegar a los magistrados y a los despachos. Y entonces seguiríamos a partir del número 3. Vamos a marcar nueve procesos, porque en este caso también va incluido el presidente. Él estaba exento en el anterior. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Es decir, hasta el expediente 8 millones 109 mil 973 y el número 1 correspondería al 8 millones 65 mil 769. Aquí no tenemos que hacer ninguna operación. Van todos los magistrados y yo ya los marqué todos. Si están marcados, le damos clic al botón de reparto con el siguiente resultado. El número 1, expediente 8 millones 65 mil 769, le correspondió al doctor José Fernando Reyes y es un caso de reconocimiento incapacidades y licencia maternidad prescritas por una IPS. El número 2, expediente 8 millones 104 mil 865, le fue asignado por sorteo a la doctora Gloria Estela Ortiz. Es un caso de presunta vulneración del debido proceso en trámite de medidas de protección de la ONP. El número 3, expediente 8 millones 105 mil 991, fue asignado al magistrado Alberto Rojas Ríos y es un caso en donde se aborda, se plantea la pensión de sobreviviente y persona en condición de discapacidad cognitiva, un interdicto. Pues en esa ocasión había sido declarado interdicto. El número 4, expediente 8 millones 107 mil 053, le corresponde la ponencia a la doctora Diana Fajardo. Es un caso de suspensión de contrato laboral a trabajadora con afecciones de salud. El número 5, expediente 8 millones 109 mil 017, fue asignado por sorteo al doctor Jorge Enrique Ibáñez. En este caso se plantea la protección laboral, se reclama la protección laboral de mujer embarazada en situación migratoria irregular. El número 6, expediente 8 millones 109 mil 294, le correspondió a la doctora Cristina Bardo Schlesinger. En este caso se plantea la protección o el principio de doble conformidad en condena de segunda instancia. El número 7, expediente 8 millones 109 mil 451. En este caso, la ponencia fue asignada por sorteo a la doctora Paola Andrea Meneses. En el caso, el expediente plantea el debido proceso en admisión de recursos de casación. El número 8, voy a bajarlo un poco para que puedan verlo completo. El número 8, expediente 8 millones 109 mil 477, le correspondió al doctor Alejandro Linares. Es un caso de posible desproporción en condena de costas a persona en condición de vulnerabilidad. Y finalmente, en este segundo grupo, le correspondió al doctora Antonio José Lizarazo Ocampo, el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, el expediente 8 millones 109 mil 973, en donde se plantea o se aborda una eventual vulneración a mínimo vital por suspensión de mesada pensional en trámite de acción de lesividad. El grupo 3 está integrado por ocho casos que van del 8 millones 110 mil 532, que lo vamos a buscar ya. Vamos a ir a otro reparto. Es el expediente 8 millones 110 mil 532. Aquí está, es el número 12 del listado general. Y va hasta el número 8 millones 117 mil 497. Vamos a marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si está correcto, correcto. Y vamos a la parte de abajo, porque tenemos que excluir al presidente, al magistrado Antonio José Lizarazo, porque él por reglamento tiene exención del 50% del reparto de cualquier proceso. Y vamos a darle clic. Y el resultado es el siguiente. El número 1, expediente 8 millones 110 mil 532, le correspondió al magistrado Alberto Rojas. Y es un caso en el que se plantea la imposición de reserva legal a información en investigación penal. El número 2, expediente 8 millones 111 mil 691, fue asignado a la doctora Gloria Estela Ortiz. En él se debe analizar o se plantea como problema jurídico el alcance del deber de cuidado y del principio de solidaridad en asistencia de familiares con graves padecimientos de salud. El número 3, expediente 8 millones 113 mil 378, correspondió al doctor Jorge Enrique Ibáñez. Y en él se aborda o se plantea la protección a comunidad indígena nómada en riesgo de desaparición. El número 4, expediente 8 millones 113 mil 411, fue asignado la ponencia al doctor Alejandro Linares Cantillo. En este caso, se reclama la protección al debido proceso administrativo en proceso de deportación de ciudadanos extranjeros. El número 5, expediente 8 millones 114 mil 243, fue asignado al doctor, al magistrado José Fernando Reyes. En este caso, se reclama una posible vulneración al derecho a la vivienda digna de comunidades campesinas. El número 6, expediente 8 millones 115 mil 046, fue asignado por sorteo a la doctora Paola Andrea Meneses. Y en él se reclama o se demanda un posible desconocimiento del debido proceso administrativo en reconocimiento de pálaco de póliza de seguro de muerte. El número 7, expediente 8 millones 115 mil 364, se alega un posible defecto procedimental por exceso ritual manifiesto en proceso ejecutivo. Y finalmente, el número 8, expediente 8 millones 117 mil 497, el anterior le había correspondido a la doctora Cristina Parto. El número 8, expediente 8 millones 117 mil 497, fue asignado a la doctora Diana Fajardo, y en él se alega en la acción de tutela la desvinculación del programa de adulto mayor como consecuencia del aislamiento preventivo obligatorio por causa de la pandemia COVID-19. vamos entonces a organizar el último grupo que va desde el último grupo que va desde el último grupo tiene cuatro digamos cuatro procesos y seleccionados vamos adelante va desde el número 8 millones 117 mil ochocientos cincuenta y siete vamos a buscarlo en la en el listado general aquí está es el número veinte son los cuatro últimos procesos veinte veintiuno veintidós y veintitrés en este grupo van todos los magistrados porque no hay ya hubo se hizo la exención al presidente en el anterior y pues saldrán al azar los que deben los que deben quedar y se sortea entre todos no sé si ustedes consideren que es mejor así o ponemos en orden porque en el sorteo inicial estaba en turno la doctora Pardo entonces irían la doctora Pardo el doctor Reyes el doctor Rojas y la doctora Fajardo o los sorteamos entre todos como hemos hecho siempre y según como queden armados los grupos se repartiría los que rezan en la próxima sala no sé qué dispongan ustedes magistrados perdóname le quedan cuatro por repartir y señor estarían los nueve con posibilidades entonces si no los marcamos pues se sortea entre los entre los nueve o se haría o si se hace en orden alfabético pues tendríamos que excluir algunos normalmente se ha hecho entre todos sí señor sí sorteamos entre todos y sigue siendo mucho más al azar sí señor bueno entonces vamos a aplicar el botón de reparto con el siguiente resultado en primer lugar el expediente 8 millones 117 mil ochocientos cincuenta y siete le correspondió a la doctora Cristina Pardo en él se aborda el desconocimiento de ritos funerarios de comunidades indígenas como consecuencia de aplicación de protocolos de bioseguridad por el COVID-19 el número 2 expediente 8 millones 118 mil 314 fue asignado a la doctora Gloria Estela Ortiz allí se alega la protección al debido proceso administrativo de soldado con VIH por negativa valoración de pérdida de capacidad laboral el número 3 expediente 8 millones 118 mil 665 le corresponde al doctor Alberto Rojas y en él se plantea la valoración o se solicita la valoración probatoria o a evaluar la valoración probatoria con enfoque diferencial étnico finalmente el último proceso el número 4 expediente 8 millones 118 mil 741 fue asignado al doctor Alejandro Linares y en él se debe analizar la posible vulneración del debido al proceso por mora en trámite de solicitud de refugio con esto concluiríamos señores magistrados lo que es el reparto hecho por el sorteo hecho de los procesos seleccionados muchas gracias doctora Marta muchas gracias a todos por su asistencia siendo las 4 y 02 de la tarde de hoy 16 de abril de 2021 será por concluida esta audiencia correspondiente a la sala de selección número 4 muchísimas gracias a todos y muchas gracias al equipo del despacho de la doctora pardo y del mío que participaron en este proceso muchas gracias y y y y y y y y y Gracias.